¿Qué dice? Sería una vez, de nuevo en sus brazos volver a ser mío, vivir como solo, sería una vez, volveré, volveré, por ese camino que ayer me dejó. Al rumbo de la fe, que hoy vuelve a su niño, buscaba un abrigo para su dolor. Al rumbo de la fe, que hoy vuelve a su niño, buscaba un abrigo para su dolor. Pasar de alfano, casines, quedaron en el patio del viejo colegio. Un beso de luna, me pere los falles, mi rancho, mi madre, todo mi sentir. Un beso de luna, me pere los falles, mi rancho, mi madre, todo mi sentir. Un beso de luna, me pere los falles, mi madre, todo mi sentir. La noche, el fin de mi voz, la voz de un cariño que lejos se siente y llama la ausente de su corazón. Volveré, volveré, volveré. Un beso de luna, me pere los falles, mi rancho, mi madre, todo mi sentir. Todos en ti Un beso de tuya Me llame de los cuales Mi rango, mi padre Todos en ti